Bueno, ¿qué tal? Gracias por venir. Sí, estamos con este operativo integral de la salud del IPS, Movimiento Renovador, eso hay que destacarlo, acompañando como siempre, ¿no? No solo ahora que estamos a días de la elección, sino el que conoce el trabajo del IPS con la carpa de la salud, saben que están siempre, estuvieron en pandemia, estuvieron después de pandemia y están ahora. Así que, bueno, esto era un pendiente porque en un momento se había suspendido por el mal tiempo un operativo, bueno, ahora vinieron ellos con este operativo, así que agradecemos mucho. Estamos con la lista cerca de la gente, acompañando al doctor Claudio Raúl Filipa, así que, bueno, muy agradecida con la gente que pudo venir, muy agradecida con la gente de la municipalidad y, por supuesto, con la gente de la provincia que se acercó también para colaborar. Así que está Beto Pereira acá, que él es el tercero en la lista del doctor Claudio Filipa, candidato a concejal titular, y Damari Fernández, ya la conocemos también muy bien por su trabajo como coordinadora de la Oficina de Empleo. Así que gracias Juan, gracias Darío, y los voy a dejar con ellos para que puedan hablar también. Preguntarle, Beto, en esta ocasión también con la visita especial de, bueno, Carlos Herrera y obviamente también con la participación de diferentes profesionales y también áreas de la peluquería, por ejemplo, que la verdad que eso es muy importante para estas zonas. Gente que tal vez no tenga la oportunidad de acceder, hoy tiene la posibilidad acá. Sí, la verdad que el acompañamiento de la provincia también es muy importante porque la gente que por ahí no tiene acceso a lo que es el centro, o peluquería, o un odontólogo, o médico clínico, o un pediatra, bueno, se le acerca a este colegio. Y obviamente la oportunidad se abre las puertas, no sé, como dijo Viviana, no solamente porque se encuentran a una semana de las elecciones, sino que estos operativos se vienen realizando a nivel provincial. Se vienen realizando hace tiempo a nivel provincial. Bueno, por ahí, por cuestiones de calendario, bueno, en estos costos fechas no más. Bueno, y en esta ocasión también Damari Fernández, se conoce tu trabajo también por la Oficina de Empleo, pero en esta ocasión en el operativo de salud integral que abre las puertas a la comunidad. Sí, así es, siempre estamos acompañando, justamente el nombre de nuestro sublema es Cerca de la Gente y esto demuestra el trabajo que venimos haciendo hace tiempo, cada uno del sector que nos corresponde. Y hoy acompañamos este operativo de salud, una convocatoria desde temprano, una convocatoria amplia desde temprano en diferentes sectores, inclusive tuvimos algo que por ahí no es salud directamente, pero tenemos lo que es maquillaje artístico, que es algo espectacular para los chicos, que les encanta, vemos todas las caritas pintadas, también tenemos peluquería y salud es el bienestar, salud es estar bien e integralmente y eso es lo que se está haciendo hoy acá en la escuela de las 2000 hectáreas. También se vio chicos menores de edad pintando también con actividades para ellos de forma lúdica, se puede decir. Exactamente, con sus pupitres, con pintura, con papeles también vimos haciéndolo hoy, algo justamente como dice el lema salud integral, todo lo que tiene que ver recreación, la salud específica, la salud odontológica y otras áreas, y la verdad que es muy completo el operativo. Me gustaría cerrar con Viviana Villar, y en esta ocasión a una semana ya de las elecciones, cerquita de las elecciones, ¿qué mensaje desde cerca de la gente lleva para los televidentes? Bueno, el mensaje creo que está dado ya en todos estos años de gestión del doctor Claudio Raúl Filipa, ¿no es cierto? La gente sabe muy bien, él fue reelecto y aparte fue electo después de una gestión, ¿no es cierto? La gente lo volvió a elegir, y ahora, bueno, nuevamente pedirle a la gente que nos acompañe, en este caso con el voto, somos personas que estamos acompañándolo a él, que nos estamos involucrando, porque queremos hacer algo más de lo que ya hacíamos, no hace falta contar lo que hacemos, o no hace falta mostrarlo a través de una foto de lo que hacemos. Esto obviamente se tiene que mostrar para que el trabajo de la salud llegue a la gente, y ellos como funcionarios municipales, obviamente que si muestran una foto es por lo que hacen a través de la gestión. Pero en realidad nos sumamos nosotros, que somos personas de bien, la gente nos conoce, les pedimos que nos acompañen, que desde adentro vamos a seguir estando con la gente, confiamos en que el resultado va a ser positivo, no nos dejemos engañar, esto no se cambia de un día para el otro, estos son años de trabajo con el acompañamiento del gobierno provincial, así que nada, pedirle a la gente que nos acompañe, sublema cerca de la gente, letra H, lista 900, así que ahí vamos, vamos por mucho más, por cuatro años más con el doctor Claudio Raúl Filipa.